Dagoberto Gutiérrez, un joven universitario, habló para Enlace Noticias sobre la actividad realizada el pasado 24 de diciembre en el barrio Barranca, la cual se realizó con el objetivo de regalar alegría y un momento de esparcimiento a niños y adultos mayores de escasos recursos de este sector. El 24 de diciembre quisimos reunir a los niños con los adultos mayores, ya que en el barrio Barranca contamos con una asociación de adultos y la idea era compartir con ellos el día de Navidad como tal el 24, donde compartimos refrigerios, donde tuvimos momentos de sonrisa, tuvimos títeres, tuvimos compañeros de una obra de teatro donde estaba el personaje principal de Navidad que es Papá Noel, entonces hubo mucha sonrisa como tanto de niños como de adultos, que eso era lo que queríamos como tal el grupo de organización como la Junta y el grupo de apoyo que hay en el barrio. La Junta de Acción Comunal del barrio Barranca y la Asociación del Adulto Mayor se unieron a esta causa con el propósito de quitar del imaginario de los barranqueños que este sector es peligroso para quienes lo visitan. La idea inicia de un grupo de apoyo que hay en el barrio, donde ya llevamos con estos tres años organizando la Navidad, donde iniciamos la novena, que son nueve días, donde se reúnen más de 150 niños y adultos, entonces la idea es mostrar otra cara del barrio, ya que nuestro barrio lo tiene enfocado como que el peor barrio de Barranca Bermeja y con eso estamos mostrando que no somos los que dicen la gente, y que incluso también le hacemos la invitación para que la gente vaya a ver el barrio, que no es como piensa, y esa es la idea que tenemos cada día. Finalmente la invitación es a ser solidarios y a tener presentes que con los pequeños actos se logran grandes cambios. ¡Gracias!